Viviente de Más es un programa que viene realizándose en conjunto con mi hermano, mi productor general, Augusto Olivos. Viene calando mucho en lo que es la comunidad de Chancay, en la provincia de Guaral y en sitios aledaños, de verdad. Yo muy contenta, quien le habla pues soy la conductora, como ustedes ya me conocen, también la reportera y directora del programa, me encargo de las publicidades. También contando con una buena cantidad de juiciadores que apuestan por este programa de entretenimiento. También dándole un poquito con el tono cultural, ameno, divertido, en el cual pues, ¿qué le puedo decir? Quizás salirnos un poquito del tema de lo que es la noticia y la información. La empresa recuerdo que se inició en marzo lo que es Canal 46 con el noticiero y yo ingreso en el mes de entre mayo y junio. Son casi cuatro años al aire que tengo, quien les habla pues Vivian Olivos realizó el primer programa femenino, fue el primer magazín, fui la primera reportera del noticiero y gracias a Dios ya tenemos cuatro años, ¿no? Muchas gracias, nunca voy a terminar de dar las gracias a todo el público de Vivian TV Más.